Muchos nervios. Esos ya son incontrolables. En el primer día de exámenes. Todavía quedan unos cuantos exámenes por delante y los nervios son bastante. Unas 660 personas de Castilla-La Mancha se examinan durante hoy y mañana del examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Pruebas de acceso para mayores de 25 y también de 45. Perfiles de todas las edades, pero con un mismo destino. He intentado avanzar un poco estudiando, a ver si puedo hacer la carrera. Para tener más opciones, sobre todo a la hora de oposiciones. Estoy en el paro y es una oportunidad para poder hacer cosas que en su momento no decidí hacer. Y para el día de mañana poder tener una mejor posición social. Hoy de momento prueba de lengua castellana, comentario de texto y examen de idioma extranjero. Mañana serán los específicos. Estaremos de mañana y tarde haciendo todos esos exámenes donde ya los alumnos eligen, dependiendo de qué camino quieren seguir posteriormente, qué asignaturas hacen. Repasos de última hora y amuletos que acompañan. El reloj de mi madre, una pulsera de mi cuñada. Y aunque muchos tienen claro cómo encaminar su futuro laboral... Quiero hacer trabajo social. Ciencias políticas. Historia y patrimonio. Otros prefieren esperar la nota. Una vez que apruebe, y depende de la nota que tenga, ya veré qué rama tomar. Los resultados de las pruebas podrán consultarse a partir del día 29 de abril.